¡Hola! Ladronzuelos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Skyrim, en lugar de los nórdicos y también de los imperiales, porque ya sabéis que están aquí por todo el revuelo de los Capas de la Tormenta, el culto a Talos, que se lo están pasando por el forro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, tenemos unos cuantos objetivos, uno de ellos, por ejemplo, es irnos directamente hacia aquí. Hidrafablo, ¿para qué quieres ir hacia aquí, hasta esta bonita zona, vale? Donde, uh, hay gente luchando con caballos y todo, ¿sabes? Míralos, qué guay. ¡A entrenar! ¡A entrenar! Vale, bueno, hay una puerta ahí, pero paso, ¿no? No voy a entrar por ahí, ¿para qué, no? Tenemos la cárcel, por esa zona, pero por esta tenemos el bastión de velo brumoso, donde sabemos que está el Yard, de aquí, la Yard, mejor dicho, y su mano derecha es la que manda realmente, que es la Madden Espino Negro, ¿no? En fin, no sé si por aquí... es que mola mucho, ¿eh? Los detallitos estos molan un montón, pero bueno, no sé si podremos contratar aquí a alguien. ¿Este? ¿Qué le pasaba a este? No me acuerdo. Vienes a regodearte, ¿no? A mofarte del hijo pequeño del Yard. En fin. Ah, es el hijo pequeño del Yard. Ok, no sabía yo eso. Es que estos detalles molan un montón. ¡Uh, guerra! Buenos días. ¿Qué pasa? No te piensas que puedes regatear conmigo como si fuera un condenado tendero. Si conoces a leales hijos e hijas de Skyrim, diles que se dirijan a Ventalia. Diles que Ulfric, capa de la tormenta, quiere verles. Mi primo ha salido a cazar dragones, y a mí que me toca, a servir en la guardia. Lucha o muere en paz. Hola. Yard Laila Legisladora. Vale, 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 no me rayes ya, ¿vale? Tú quién eres, guardia de Riften. Fuera de mi camino. Harral. El hijo del Yard no tiene tiempo para charlas intrascendentes con viajeros. Bueno. Nos gustan mucho los visitantes en Riften, ¿o qué? La amenaza de que mi familia y yo tengamos que exiliarnos de Riften está más cerca cada día. Vale. ¿Quién sabe cuántos espías habrá enviado ya a este sitio el Imperio? Eh, yo soy una de ellas, en verdad. No es momento de ser hospitalarios. Gracias a los dioses, mi madre ha conseguido mantener la sensatez con todo esto. Si de mi hermano Saerlund dependiera, ahora vestiríamos los colores del Imperio. Vale, hermano Saerlund. Ok, están separados. ¿Puedes creerte que el muy imbécil tuvo la audacia de declarar su amor por el Imperio en la plaza? No creo. No creo que bajemos las defensas y que los recibamos con los brazos abiertos para dialogar, en vez de defender nuestra patria derramando su sangre. Es un traidor, y no hay otra forma de decirlo. Si yo estuviera sentado en el trono, ya le habría ahorcado por sus simpatías hacia el Imperio. A tu hermano, ¿eh? Uf. ¿Solo una daga para el hijo del Yard? Es verdad, tiene una... Tiene una daguita. ¡Ja, ja! ¡Qué pringao! Si tanto quieres saberlo, practicando en el patio, el guardia que hacía de contrincante me hizo una finta cuando le había dicho que se agachara. ¿Cómo? El filo chocó contra la mampostería que hay junto al bastión y necesitaba reparaciones complicadas. Por suerte, nuestro herrero Balimun hace milagros. De hecho, si pudieras ir a su mujer y recoger mi arma, te estaría muy agradecido. Vale, vale, que tiene un arma, lo que pasa es que se la ha roto. Ok, venga, va, te la traigo. En serio, tío, de verdad, ¿eh? Yo aquí soy el señor que... El señor que lleva y trae cosas. Vale, me gustaría ver... Mira, aquí está Amoriel. Y aquí está Omin Pie Nevado. Buena armadura, Omin. Buena armadura. Ok, entiendo que protege a ella, claro. Así es. Se han producido muchos atentados contra la vida del Jarl. No estamos seguros de si se trata de la hermandad oscura o de simpatizantes del imperio. También hemos tenido escaramuzas con espías que intentaban... Ese será el imperio, seguramente. Yo colaboro con la guardia de la ciudad para asegurarme de que fracasan. En última instancia, soy la última línea defensiva del Jarl. Y no permitiré que caiga. Ok, ¿qué opinas de la guerra? Ulfric es un auténtico héroe. No creo que haya un solo nórdico decente con vida que se atreva a discutirlo. Yo. Está ajustando las cuentas con el imperio y les está haciendo pagar por sus crímenes. Creo que no seré feliz hasta que vea a Ulfric subirse al trono de Skyrim... ...con las cenizas del concordato a sus pies. No te voy a quitar el ojo de encima. ¿Y tú a Nuriel? Te doy la bienvenida al Alcázar Velo Brumoso. Soy a Nuriel, la administradora del Alcázar, Jarl de estas tierras. O sea, te dedicas a eso. ...con la calidad de administradora, como intermediaria entre el Jarl y sus súbditos. También me encargo de las normativas menos importantes, pero que afectan al día a día de Riften. Últimamente he estado demasiado ocupada, acabando con esas ridículas acusaciones de corrupción que pesan sobre el bastión. Vale, ¿qué son esos rumores? Verás. Hay quienes consideran que el Jarl no hace ningún servicio a la ciudad, que está corrompido y se deja gobernar por la familia Espino Negro. Totalmente, ¿eh? Te aseguro que eso es totalmente falso. Controlamos totalmente la situación. Sí, sí. Ya se ve. Vale, háblame de la familia Espino Negro, pero es que no me interesa. La destilería, ok. Nos alegramos de poder contar con ella en Riften. Nos trae estabilidad, oportunidades de trabajo y valor estratégico para la ciudad. Eso es cierto, ¿eh? El comercio al final es importantísimo. La destilería me atrevería a llamarlo Gomeo. Es más bien una chusma desorganizada. De hecho, ni siquiera diría que suponen una amenaza. No, deberíamos dirigir nuestros recursos a prepararnos para la invasión. Hombre, es que en verdad, una amenaza o no amenaza... La mayor amenaza de momento del gremio he sido yo. O sea, bien. Vienes a regodearte, ¿no? A mofarte del hijo pequeño del Jarl. Me gustan estas velas mágicas, la verdad. Vale, por aquí no hay nadie que yo pueda reclutar, tío. Que yo quería reclutar aquí a alguien. Ojo, ojo. Conar el juramentado. Nos vamos a mostrar a esos perros descreídos. ¿A quién pertenecen estas tierras? ¿Cómo se puede unir alguien a los capas de la tormenta? Vamos a preguntar esto. Wolfrey que no está al cargo de una agrupación social. Aquí nadie se une a nada. O eres una auténtica hija de Skyrim o no lo eres. Si lo eres, ponte en marcha hacia Ventalia y ve a hablar con él. Si no lo eres, en fin, camarada. Mejor que te largues de aquí antes de que la cosa se ponga fea. Ok, vale, ¿qué opinas de esta guerra? Skyrim es la cuna de la humanidad. La cuna del honor. Y esos espaldas nevadas imperiales renunciaron a ambas cosas cuando se postraron ante los Thalmor. Lo peor es que para pagar por el privilegio de conservar su trono, el emperador vende Skyrim y nuestros mismísimos dioses a los malditos elfos. Talos, ni más ni menos. ¿Y qué ha hecho Tóric? ¿Él y los Jals que lo apoyaban? Se llevaron el oro del emperador. Vendieron a su pueblo por el tratado de paz de un esclavista. Vale, Tóric es el... Wolfrey quiso bien matándolo. Pronto libraremos a Skyrim de los elfos, a sus sangrientos justicias y a los Jals que tienen en el bolsillo. A todos esos malditos. ¿Qué me recuerda tanto a España? ¿Cambiamos los Jals por políticos o medios de comunicación o cosas así? Cambiamos Skyrim por Cataluña. Y yo qué sé, muchas cosas más. Y tendría bastante relación, ¿eh? Pero bueno. ¿Por qué os llaman Capas de la Tormenta? Al principio nos llamaban así para menospreciar nuestra causa. Pero con gusto aceptamos llevar el nombre de Ulfric Capa de la Tormenta. El único y verdadero rey supremo de Skyrim. Somos los auténticos hijos e hijas de Skyrim. Y Ulfric, el más auténtico de todos. Luchamos para que nuestra tierra vuelva a ser grande. Para crear Zains nobles y fuertes. Y para eliminar a los falsos Jals. Y a los cobardes que se ocultan tras ellos. El sonido de nuestra ferocidad es como una tormenta que se desata sobre la cabeza de nuestros enemigos. Nuestra amistad es como una capa que ofrece auténtica hermandad a todo el que la lleva. Qué bonito, ¿no? Por eso Capas de la Tormenta, pero ok. Dicen que Ulfric Capa de la Tormenta... Asesinar al Rey Supremo. El Rey Supremo es el nombre ese que ha dicho. Que ya no me acuerdo el nombre porque soy gilipollas. Pero bueno, ¿y esta? Hola. Esta es cocinera, ¿no? Pazma. Que no pazme. Hola. ¿Necesitas algo? Tu vestido. ¿Te imaginas por la cara? Por la cara tu vestido, ¿sabes? Y se lo quito. Ves, está gracioso, la verdad. Vale, entonces. Misiones por aquí. ¿Esta quién es? Nivenor. Si buscas una limosna, tendrás que hablar con mi marido. Vale, ¿eh? Te relajas, pijita de mierda. Te relajas. No le voy a robar nada, pero... Caladero. Casa de boli. Ojo, ¿eh? Esta sí sería interesante. Un 90% pueden derrobar. Lo que pasa es que aquí me está viendo todo el mundo. Anillo de discreción. La discreción mejora un 15%. Estaría muy bien. Pero como digo, no voy a robarle nada, pero... Aquí tenemos adornos bonitos y brillantes, Gemma. Boli está por aquí. Tú sí que eres un adorno... No, no, no. Cállate la boca. Cállate la boca. Vale. ¿Qué hacemos, gente? Que me estoy volviendo loco. A ver, a priori, tenemos por aquí, ¿qué? Tenemos esto. Black Rear Madrid. Luego por aquí Skyrim. Y por aquí... Más cosas. Vale. ¿Por qué no vamos a Black Rear Madrid? Investiga el mirador de lengua perdida en la... Cueva de... No, es que eso lo quiero hacer cuando vayamos para allá, tío. ¿Sabes? Porque, claro... O sea, para ir a paraje de Ibar, quiero ir por esta ruta. O sea, querría hacer esto, esto y esto. O sea... Tendríamos que hablar ahora con nada. O sea, habla con nada en aguas profundas. Que parece que es nadar. Luego, Fuerte Gu, Asten o algo así. Y Casa de Espino Negro. Aquí hay que venir también. Vale, pero lo que más me interesaría... Sería contratar a alguien, tío. ¿A quién puedo contratar? Voy a preguntarlo. Vale, parece que solamente hay un mercenario que es Mercurio. Mercurio o Mercurio. Espérate, ¿y este? ¡Ah, mi orla leona! Ostras, cómo molaría tenerte a ti. ¿Qué le pasó a tu espada cercenadora sombría? Es verdad que se perdió. Tendríamos que encontrarla. Sin esa espada me siento tan indefensa como un recién nacido. No creo que vaya a poder encontrar nunca una buena sustituta. No me atrevería a pedirte que acometieras un viaje tan traicionero. Sería una misión imposible. Pero noto una cierta chispa en tus ojos. Y por eso no voy a intentar disfadirte. La cercenadora sombría descansa en las ruinas Duemer de Macinchalef. Macinchalef. Tengo mucho cuidado. Eso está aquí al lado, ¿no? Las ruinas casi me hicieron perder la vida. Macinchalef. Está aquí al lado. Estaba aventurándome en las profundidades de las ruinas cuando me atacó una cosa enorme. Que no se parecía a nada que hubiera visto jamás. A lo mejor es... Cuando el coloso atacó. La cercenadora sombría cayó de mi mano y quedé gravemente herida. Fue solo por pura suerte que lograra alejarme arrastrándome de esa abominación Duemer. Y me abriera camino hasta la superficie. Debí de desmayarme. Porque lo siguiente que recuerdo... Vale, sí. Ya lo sabemos. Ok. Ok, ok, ok. Muy interesante. Mira, podemos pillar a este, pero es que este es mago. ¿Para qué haces eso? Así que... Como es mago no me interesa realmente. Me interesa cuando vaya a ir a Bernalia, que lo pillaré. ¿Vale? Además, se supone que es bastante bueno y tal. De momento entonces lo que vamos a hacer... Me cago en todo. 12 minutos y todavía no he hecho prácticamente nada. Vamos a ir a realizar esta misión. De hecho, la primera va a ser la cercenadora. Coge la espada de alguien que tiene Valimuth. Lleva aguamiel o enséñale el agua de miel. Vale. Identifica. Lleva aguamiel a Willem. O enséñame el agua de miel a Indarin. Identifica el traficante de Skumen Riften. Aprende más sobre el gremio de ladrones gracias a Delvin. Obtiene una marca de Ivela, de Bolli y tal. Ostras, es verdad. Eso no lo estaba haciendo, tío. O sea que aquí... Mira, mira, mira cuántas cosas tenemos ahora. Mira cuántas cosillas tenemos ahora. Vale, pues... Aprende más sobre el gremio de ladrones. Eso es en la cisterna. Luego por aquí, Bolli House. Bolli House, gente. Bolli House. Obtén una marca de Ivela de Bolli. Y la de esto de Bolli está aquí, ¿no? Bolli House. Hay algún... Sí, hay algún guardia. Hay algún guardia. Puerta podemos abrir. Vale, vamos a intentar entrar por la espalda. O sea, por la parte de atrás. Por la parte de atrás. No me digas que no hay... No hay zona de parte de atrás. ¿O qué pasa, tío? Puerta muy fácil. Estupendo eso. Hecho. Vale. Ok, 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 ok. Podría haberme metido por el otro lado, ¿no? Vale, y por aquí no hay nada. No se puede acceder a esa... No, no se puede acceder a esa casa. Vale, pues... Pues no tengo ni idea. Vale, aquí hay una, por ejemplo. Mi comida es la mejor de Skyrim. Siempre fresca, como si se acaban de recoger. Has venido a ver a Valim... Ah, es verdad. Estoy para recoger la espada de Harald. Es verdad. Aquí tienes la espada. Ok. Y le a Harald que deje de cargarse muros... Y quizás su espada se mantenga en mejores condiciones. Total, total. Vale, entregala. Ok. Eso hecho. No se mira nada excepto verdaderas sales de fuego. La fragua reconoce la diferencia. Skyrim. Vale, no sé muy bien por qué tengo que ir para allá. Pero iremos para allá, ¿no? Ah, bueno. Entiendo que será para chivarle, ¿no? Para chivarnos. Vale, el nota dijo que estaba entrenando por aquí. Y sí, míralo. Está aquí entrenando con un muñeco. Y con su cuchillo. Aquí está la espada anda, pringao. Sí que ha tardado. Eres tonto. Eres tonto que entrega la espada de Harald. He hecho. Vale. Completado. Me ha dado un zafiro perfecto. Ojo, ¿eh? No está nada mal la recompensa. Se ve que es el hijo del ya, ¿eh? Dinero no le falta. Vale, vámonos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vale. Vamos a hacer un pase modelo. Ahora mismo. Y el pase modelo va a ser el siguiente. Va a ser el siguiente que es este de aquí. Porque tenemos nueva. Bueno, mira. Así veis un poquito cómo me queda. No está mal, ¿eh? La de rojo. Está también la de negro. Pero prefiero la de rojo, la verdad. Y sin capucha, también te diría. Vale. Luego tenemos este conjunto. Que bueno. No está mal. La está más ahí al lado. Y luego está este otro que es el mismo. Pero sin la escama. Personalmente. No me atrae mucho. Pero fíjate la armadura que tiene, ¿no? La armadura que posee. Es cuanto menos curiosa. Vale. De todas formas me voy a quedar con. Mira. Esta es la de sector. Que me mola también muchísimo. Y esta es de momento la que tenemos. Que me aumenta la carga en 20 puntos. Solamente me faltaría las botas. Pero bueno. Vamos a hablar con Mallymood. Que le compramos un montonazo de cosas, por cierto. Así que vamos a aprovechar. Ya que tiene dinero. Para venderle esto de aquí. La negra es que me la voy a quedar porque tal. Pero esto. ¿Dónde está? Esta. Esta se la vendo. Y esta también. En serio. Que poco dinero. Vale. Anillo. Por ejemplo. Anillo de manejo tal. No. Este anillo. Que tengo 6. Esto se lo puedo vender. Perfectamente. ¿No? Vamos a venderle 6. Sí. ¿Por qué no? Luego. Anillo de plata con amatista. Este por ejemplo. No me gusta. Vamos a vendérselo todo. Granate. No me gusta. Es que a mí me gusta más el rojo. Así que fuera. Ahí está. El rubí. Sí que me lo voy a quedar. Tengo 2. Pero me lo quedo. Luego tengo esta otra. Este otro aro. De alquimia. Vale. Desafiro. No sé. Igual me lo quedo el desafiro. ¿No? Botas de escama. Este también me interesa darlo. O sea venderlo. Me refiero. Bota de sector oscuro. Vale. De vampiro. Las de vampiro son un poco feas. Así que. Fuera las de vampiro. Brazaletes de escamas. Genial. De cuero. Y ya estaría prácticamente. Bueno. Pues le hemos vendido eso. ¿No? Este collar es bastante bueno. Es bastante. Bastante bueno. En fin. Está bien. Como está. Recuerda. No servirá nada. excepto verdaderas sales de fuego. La fragua reconoce. Diferente. Vale. Vamos a salir a Skyrim ya. Gente. Que me estoy empezando a agobiar. Un poquito. Un poquito. De hecho deberíamos ir a Ventalia. En un momento. ¿No? Quizás deberíamos ir a Ventalia. En un momento. Entregamos las cosas. Que tenemos que entregar. Que tampoco es mucho. No sé. La verdad que no sé muy bien. Qué hacer. O sea. Es que claro. Hay tantas cosas que hacer. Es como lo de Nefri. ¿No? Tanto catálogo. Que te quedas media hora mirando. Y luego no haces nada. Pues algo así. Vale. De momento habla con nada. En aguas profundas. Pues vamos a hacer eso. Y estoy como muy arriba. Eh. Que te caes. La guardia puede ponerse un poco nerviosa. Si una mujer se acerca a ellos. Sí. Tranquilidad. Vale. Vamos. Uy. ¿Qué le pasa al juego, tío? Vamos a hablar con... Nuestra compañía. Bujeta. Ahora me siento mucho mejor. Gracias a ti. ¿De dónde sacas el escuma, colega? No creo que deba decirte. Que no podrían matarme. Que va, que va. Creo que me debes una, ¿no? Vale. Vale. Te lo diré. El escuma me lo vende Sarkis y Sidren. Ha montado una especie de timbrado en el almacén de Richter. Pero no podrás entrar. Cerraron ese sitio a Calicanto cuando empezó la guerra. Oí decir a Boli que solo el Jarl lleva consigo la llave del almacén. Solo el Jarl. Cuando quedo allí con Sarkis, normalmente me espera afuera con su guardaespaldas. Ok. Chungo, ¿no? ¿Denuncia a Sarkis y el Jarl de Riften? No, ¿no? No vamos a denunciarlo, ¿no? ¿Y qué harás ahora? Hasta que tenga más oro. ¿Qué es el escuma? Es una especie de droga, ¿no? Exactamente, pero te aseguro que si lo catas ya no querrás probar nada más. Los Dunmer descubrieron esa sustancia hace ya mucho tiempo. Es completamente ilegal y difícil de conseguir. El mío lo compré a un barco mercante de Soledad. El peor error que he cometido. De Soledad en la capital. Ok. Ok, vale. Eso he hecho. De nada. Y luego esto es la zona esta de la pesca. Vamos a ver qué tiene aquí. Bueno, bueno, bueno. A pescar a tope, ¿no? Tenemos aquí a dos individuos. Este es nada. Me gustaría aprender a pescar mejor. ¿Puedes enseñarme alguna cosa, en serio? Por supuesto. Iniciado pesca del día, no jodas. En lista de peces. Una lista entera de peces que pescar, pero si acabo de aprender. Eso no cambia nada. Ahora con nada en agua profunda. Te los cocino también, ya que estamos. Haré lo que puedo, no prometo nada. Ok. Vale, tenemos que leer. Joder, colega. Tenemos que leer eso. No sé para qué vengo para acá. Pero bueno, pesca. Por aquí, mapas, mapas, no sé qué. Vamos a poner aquí notas. A ver. Vale, notas de un bandido. Notas sobre... Vale, ¿cuál es la que tengo que leer, tío? ¿Cuál es la que tengo que leer? Reflexiones. ¿Dónde ponía esto? Aquí. Ah, no. Este es relato argoniano. Vale. Pues no lo veo. No lo veo. Vamos a poner pesca. Ya está. Eso es lo que me sale. Mapa. Pues... No sé muy bien. Madre mía, todas las misiones. Vale, pesca del día. Ley la lista de peces de clima. Templado. ¿O qué? ¿O qué? Voli está por aquí. Planeando cómo meterles en la cabeza las pamplinas de Mara. Acabas de llegar, ¿verdad? Seguro que has venido por la pesca. Ah, sí. No, 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 no. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Jamás me acostaría con nadie que no fuese mi buena esposa Drifa. Pues claro que no. Mira, fue solo una noche, ¿vale? Creo que me echó algo en la bebida. Ni siquiera he vuelto al albergue desde entonces. Coge este maldito chisme. No quiero volver a verlo nunca más. Solo el mejor de toda Riften. Soy el dueño del caladero. Empecé con una simple caña de pescar y ahora tengo todo un edificio y dos barcos a mi nombre. No está mal para un nórdico de mediana edad, ¿eh? Lástima que no haya tenido el mismo éxito aliviando la pobreza de esta ciudad. Ni menor cree que pierdo el tiempo intentándolo. Pero yo no opino así. Ok, a ver, ¿quién te compra todo el pescado? Vendo lo que pesco por buena parte de Skyrim. Para mí vale su peso en oro. El único mercado que no trabajo es Marcat. Sin embargo, acabo de enterar... Es que está muy lejos. ...de la posada sangre argentina. Podría estar interesado. Si vas en esa dirección, te agradecería que le llevases un contrato de compra en mi nombre. Cobrarás por tu servicio, claro. Bueno, pues lo haremos también. Claro que sí, todo. El Clep te pagará tan pronto llegues con la carta. Aquí tienes. Pasamos de una misión y después de hacer esa misión tenemos tres misiones más. Increíble. Llévalo el acuerdo. Han mencionado a Nivenor. Nivenor es mi esposa. ¿Cómo fui capaz de conocer a una criatura tan hermosa? Es uno de los misterios de la vida. Sí, sí, pero te tiraste a la otra. Tenemos cierta desavenencia sobre mis donativos. Ella cree que los habitantes de esta ciudad se han vuelto perezosos y viven de limosnas. Yo trato de incluirla en las clases de Maramal en el templo de Mara, pero ella prefiere ir de compras, sobre gustos. Culos. ¿Vale? Sí, supongo que alguien ha de serlo por aquí. ¿Has visto el estado tan lamentable en el que se encuentra esta ciudad? Las calles están llenas de mendigos. Los criminales campan a sus anchas y la amenaza de la guerra espanta a la clientela. Lo menos que puedo hacer para ayudar es donar unas miserables monedas al cepillo del templo. Vale, habrá que robarlas, ¿no? Recuerda hacer un donativo al templo. Las comarcas de Skyrim, vale, y vale. Ok. Si buscas una limosna, Boli está por aquí, planeando cómo meterles en la cabeza las pamplinas de Mara a los pobres. ¿Tienes alguna pregunta? Puf, más misiones, ¿eh, gente? Más, increíblemente, misiones. Vale, de momento, por supuesto, voy a hacer la nueva, que es esta. Llévalo el acuerdo a Clep de Markad. En Markad, eso está lejísimo. O sea, va a ser que no. ¿Vale? Va a ser que de momento... De momento no. Quería que decida una ruta más cercana, pero ya veo que no. Vale, de momento hay que ir por aquí, me dice el juego. Que yo lo dudo. Yo lo dudo bastante. Así que, ¿esto qué es? Enséñale el aguamiel a Indarin. Me interesaría esto. Indarin, vale. El aguamiel a Indarin. Ah, no, no, no. Lo del aguamiel no me interesa porque... Eso es chivarnos. Así que eso no me interesa. Me interesa entonces que... Creo que me interesa ya ir a por... A por... A por el caballo, ¿no? Que es aquí, se supone. Investiga el mirador de la lengua. Vale, vamos a ir para acá. Vamos a ir para allá, ¿no? Entrega el objeto, espada de la reina Freddy. Vale, ya lo haremos eso. Vamos a ir primero para acá. Por ello, vamos a ir a los establos. Vamos a pillar nuestro corcel. Vamos a ver si podemos comprar... Alguna funda de estas... Nuevas o algo. Ah, mira, aquí hay un señor. Te da pereza andar, ¿eh? Bueno, has encontrado el lugar adecuado. Helga, te dio una marca de Ivela. Ah, del tirón. La quiero. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera sé qué es eso. Je, venga ya. No quiero tener mala reputación en Ripken. Pero Helga está fuera de control. Quería hacerlo en los establos. Así que le dije que sí. Así que le dije que sí. Si tanto quieres la marca, entonces cógela. Nada, nada, ya... Uf, está loquísima. Está sueltísima, ¿eh? La colega. Vale, debe ser peligroso ir fuera a muros. Puedo cambiar mi cuerdo no dedico por el imperial. ¿Qué dicen? No, 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 no. Comprar... ¿Cómo es que te conocen como el matador de caballos? Hace años que se me pegó el nombre. Llevo cabalgando caballos desde que era un muchacho. No había nada que me gustara más. Pero a medida que me hice más grande también lo hicieron mis monturas. Entonces un día estaba más borracho que nunca. Y me monté en un pobre potro. Me partí el lomo en dos. No he vuelto a cabalgar desde entonces. Madre mía, traumatizado, ¿no? Traumatizado. ¿Puedo comprar un caballo? ¿A qué precio? Mil. No. ¿Qué dices? Sí, ya tengo un caballo, que es la leche. ¿Puedo cambiar mi cuerno nórdico? ¿Lo cambiamos? Venga, vamos a cambiarlo. Vale, ya estaría. De acuerdo. Ni de coña. No te vayas, no te vayas, bro. No te vayas. He tardado mucho. Vale, vamos a irnos entonces hacia la derecha. Creo que es... Y madre mía, esto está súper... ¿Sabes? Creo que es por esta parte de aquí. Así que vamos para allá. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa con este? ¿Qué dices? Espérate que no tengo escudo. Bueno, bueno, bueno. Lo de esquivar lo llevo mal, ¿eh? Venga. Desbaratamos defensa. Vale, esquiva. Bueno, esquivamos. Esquivamos, sí, sí. Muchísimo. Vale, ojo. Me ha subido al nivel 30, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Nuevo nivel, además. Vamos a aumentar el aguante un poco. Mira, se me sube todo. Y vamos a mejorar ya que estamos. Que tengo 11 habilidades de estas. Bloquear también lo podemos mejorar, pero quiero mejorar. Herrería, por supuesto. Recuperar el doble de flechas de los cadáveres. Las flechas desequilibran a todos los oponentes un 50% a las veces. Ok, vale. Este también, diría yo. Armadura ligera. Ojo. Ojo. Soltura. Vamos a pillarlo ya. Discreción. Sigue aumentando. Locura máxima. Robo. 28. O sea que todavía queda. Qué lástima. Elocuencia, 64. Alquimia, tal. Vale, yo lo que quiero aquí es esto. Restauración, tío. Todavía no. Todavía no. Creía que lo había completado. Nivel 40, ¿sabes? Venga, para tu casa. Sectario de Boesia, ¿eh? Sectario de Boesia. Aparta, cojones. Vámonos. Escudaco, ¿qué te has llevado, crack? Investigar el sectario de Boesia. ¿Eso qué es? Prueba de Boesia. ¿Qué es esto? Prueba de Boesia. El siguiente testimonio es auténtico. Que sirva de advertencia. Encuentra capilla de Boesia. Ya sabéis que es uno de los dioses malos de eso, ¿no? Investigar el sectario. Ok, completado. Vale, hecho. Que sirva de advertencia para aquellos con oídos y corazones atentos. En cierto día, a cierta hora, los fieles se reunieron para realizar ciertos rituales, esperando vislumbrar a su maestra. El día era correcto y la ceremonia se realizó adecuadamente. Desgarrando el velo como en medio de humo, ella en persona se les apareció, terrible y resplandeciente. Allí estaba envuelta en un ébano más oscuro que una noche sin luna. Sin luna, joder. Dúnmer, blandiendo una espada que ardía con más calor que la superficie de un sol. Y aunque vestía como una reina guerrera, Dúnmer se alzó por encima de ellos con una estatua tallada a partir de la montaña roja misma. ¿Para qué me habéis molestado? Sorprendidos, los primeros de ellos rogaron de esta forma. Oh, Goetia, príncipe de las conspiraciones, embocador de las naciones, reina de las sombras, diosa de la destrucción. Hemos venido a adorarte. Es, ya sabéis que es Daedra, ¿vale? Es una diosa Daedra. Ella miró de forma con descendiente a los seguidores que se habían reunido para verla. Con gesto torvo preguntó al primero, dime, ¿tú qué afirmas conocerme? ¿Cómo te reconoceré yo a ti? Lleno de temor exclamó, cada noche te dedico mis oraciones, cada noche pronuncio tus maravillosos nombres. ¿No reconoces el sonido de mi voz? Soy el más devoto de tus creyentes. Ella pronunció el ceño exhalando un prolongado suspiro, y de pronto el hombre desapareció, dispersado por el aire de los pulmones de la diosa. Volviéndose hacia el segundo, le preguntó, ¿y tú? ¿Cómo puedo medir el valor de tu existencia? Aturdido por el poderío de su voz, el segundo adorador se doblegó ante su semblante, cada vez más ceñudo. Ella dio una palmada y el segundo hombre también desapareció. Habló al tercero, ¿y tú? Dime cómo te distinguiré de otros como esos de los que ya no queda rastro. Conmocionado y sin palabras por la desaparición de sus hermanos, el tercer hombre susurró, ¡Ten piedad de nosotros! Ella pestañeó dos veces. La primera vez, él sufrió horriblemente. La segunda fue destruido. Lanzó una mirada fulminante a todos los que quedaban y dijo, ¡Yo no tengo piedad! Y así actuó con los demás. Lo ponía a prueba y ellos no sabían reaccionar. Finalmente vino a mí, con los ojos brillando por la ira y la lengua húmeda por el odio. Y dijo, ¡De todos mis creyentes solo quedan dos! Dime, penúltimo, ¿con qué me probarás tu existencia? Sin dudarlo un segundo desenvainé mi espada y la enterré en el pecho del otro hombre, que estaba junto a mí. Sin miedo respondí de esta forma, ¡Pregúntale a aquel cuya sangre brota por mi espada si existo! ¡Ojo, eh! Ella sonrió y las puertas de Oblivion se abrieron entre sus dientes. Entonces dijo, ¡Dime, mi ahora último seguidor, por qué tú permaneces y los otros ya no! Recuperé mi espada y la ofrecí diciendo, ¡Estoy vivo porque este otro ha muerto! ¡Existo porque tengo la voluntad para hacerlo! Y seguiré con vida mientras haya señales en mis acciones como la sangre que gotea de esta espada. Aceptando mi ofrenda, Ella asintió y dijo, ¡Bien dicho! ¡Qué guapo, ¿no? Si al leer esto no te hierve la sangre en las venas y tu mente arde sin control, entonces Boethia te llama. Lo más sensato en este caso será responder a su llamada. Búscala en el monte que se encuentra sobre Ventalia. Reúnete con nosotros allí y se te pondrá a prueba. ¡Madre mía, en Ventalia, colega! Fíjate el libro que chulo, ¿no? Vale, lingote de oricalco, importante ese, creo. Y armadura tachonada que ni la voy a pillar. Ok, bastante guapo, ¿no? Sigamos. Sigamos, Freydis. Vámonos. Freydis que pronto se convertirá, creo que en Escarcha, ¿no? El otro caballo. Lo que pasa que, uff, no sé si cambiará Freydis por Escarcha o qué. Hemos compartido. Bueno, un momento. Perdonad que es que acabo de cenar, ¿sabes? Y estoy, estoy, estoy un poco extraño. Estoy un poco extraño. ¿Hacia dónde tengo que ir, por cierto? Ah, estoy yendo bien. Por una vez estoy yendo bien. Increíble. Increíble. Creo que iríamos mejor por aquí, ¿no? Vale, hay que atravesar esta especie de montaña. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me vuelvo loco. Vale, por aquí es. Lol, aquí estamos. Vale, entiendo que aquí habrá gente vigilando a Escarcha o lo que sea, ¿no? Así que... Vamos a hacer... Mierda. Vale, eso significa que no hay nadie, ¿no? Eso está bien. Vale, por aquí, casa de espino negro. No sé... Vale, ahí hay un tío. ¿Me lo cargaré o no me lo cargaré? ¿Hola? Ahora sí. Vale. Vale, ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque... Me ha parecido que se abría una puerta o soy yo solo. Vale, deberíamos cambiarnos un poquito las botas o algo, por ejemplo. Pero no sé, tío. Tengo tres... Es que tengo muchísimo peso, ¿eh? No voy a poder robar... No, sí. Para eso tengo la magia también, ¿no? Para eso tengo la magia. Vale, llave de la casa de espino negro. Perfecto. Aunque creo que ya la tengo. Y fíjate esto. Armadura de placas de acero. Claro, me lo tengo que pillar, ¿no? Oro, 50, una antorcha y un mandoble. Vale, de momento... Avanzamos poco a poco. ¿Y aquí qué hay? Iba para acá, ¿no? El tío ese. ¿Por aquí tenemos a alguien más? Parece que no. Y por aquí no hay más nada. O sea que... Ok. Por ahí tampoco tenemos peña. Vale, pues vámonos. Vale, escarcha. Entiendo que ese es escarcha. Vale, lo veo. Pero teníamos que pillar el... Los papelitos, ¿no? De que nos pertenece y todo el rollo. Vale, pues vamos para adentro, ¿no, gente? Muy fácil, pero como tenemos la llave... Pues entramos del tirón. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un cofre muy fácil. Ahí está, perfecto. Canzuaya, 66, ¿eh? Un poco porquería lo que había, pero bueno. Ves auxiliar. Vale, venimos de aquí atrás. Ojo. Ojo, cuidado, ¿eh? Aquí no hay nada. Vale, no sé qué flecha estoy utilizando. Vamos a verla. Flecha nórdica antigua. Tiene 10 de daño. Tenemos un montón de hierro. Claro, las de hierro son peores. Bueno, vamos a utilizar la nórdica antigua. Aunque también teníamos otra cosa. Que era una magia bastante importante. Primero, tenemos aquí un... Tenemos esto. Que nos lo vamos a equipar ya. No sé qué hago sin ponérmelo. Luego también tenemos... ¿Qué más tenemos? Vale, tenemos... Esto de aquí, que son 20 puntos. Que no está mal las cosas como son. Botas de cuero de aguante menor. Vale. Botas de gremio de ladrones. Claro, esto lo que pasa es que es ligero. Creo que esto estaría mejor. Porque fijaos el peso que llevo. Llevo 300... 351. Si yo ahora mismo uso... Si yo ahora mismo uso, por ejemplo, esta botas... Fijaos que tampoco... O sea, que me aumenta el peso, gente. Me aumenta el peso. ¿Por qué? Porque tengo la bonificación de armadura ligera. Así que... Este es más interesante. Ojo. Ah, que hay una escalera por aquí. Ah, que hay un señor ahí. Vale, ¿cómo me cargo yo al tío? Sería con un cuchillo, ¿no? Vamos a ponernos el cuchillo. La daga oscura. Tiene 27 daños. Y la espada que tenemos... Tiene 44. Pero entiendo que esto es mejor, ¿no? Solo coger el dinero y largarse. La verdad es que no parece muy divertido. Por 6 de daño. Vale, eso está guay. Llave otra vez. Nuevo nivel. No sé por qué estoy pillando las llaves. Pero... Ok. Ya llevo demasiadas cosas para correr. Me encanta, tío. Me encanta. Me cago en... Qué coraje, tío. Vale, y si dejamos... Las cosas por aquí, tío. Vale, también te digo... Que podría usar la otra magia, ¿no? Vamos a usar la otra magia, anda. Paso largo era, ¿no? Paso largo. Paso largo creo que era. ¿Hay alguien ahí? Sí. ¿Dónde estás? Vamos a matarla ya. Hola. La he reventado, ¿eh? La he reventado, ¿eh? Me están dando por detrás. Hay que matar a este ya. Venga, aparta. Que me cargo a este primero. ¡No! Me ha matado. Me ha liquidado. Vale. Estamos de nuevo aquí. Vale. Vamos a ver si podemos matar a este. Vale. Perfecto. Oh, mira lo que veo aquí. Nuevo nivel. Vale. Piedra de... Vale, tía. Vale. Ok. A pillar esto también. En serio, tengo siempre muchísimas cosas, tío. Y me voy a cagar en todo, tío. Porque... Es que, claro, esto pesa 38. ¿Estamos tontos? 38. Es que pesa un montón estas cosas. Vale. Vamos a intentar matar. Robar de los bolsillos. Eso sí que es un arte. Nada de violencia. Solo coger el dinero y largarse. La verdad es que no parece muy... Mierda. Mierda, mierda, mierda. Hay que matarlo, ¿eh? ¿Eh? Ahí está el colega. Se ha ido. Vale. Vale. No te muevas. No te muevas. Vaya sorpre... ¿Ya está? Vale. Creo que hay alguien más allí. Vale. Así que cuidado. Mierda. Vale. Vamos a ser inteligentes. ¡Venga! ¡Venga, chaval! ¿Qué dices? ¿Por qué habrá visto de dónde ha venido la flecha o qué? Si me dices eso, ok. Entiendo que no hay más nadie porque si no se habrían dado cuenta, ¿no? Vale. A ver qué tenemos aquí. Oro. 6. Vale. Tengo que mejorar el tema del peso, tío. Porque entre que no tengo ayudante y entre que esta gente tiene aquí... Vale. Lo primero es lo primero. Cuenco de madera, pociones. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más, ¿no? Vale. Arriba hay que recordar, ¿eh? Me he dejado gente. Me he dejado gente, ¿vale? Aquí tenemos a un tío. Podríamos intentar robarle las cosas. Perfecto. Están pillados, robando. Vale. Pero no creo que venga un guardia, ¿no? Entendería yo que no. ¿Sabes? Vale. Y por aquí hay otro más. Durmiendo. No, no hay. ¡Eh! ¡Eh! Eh, 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 eh. Te he visto, ¿eh? Te he visto. Vale. Por aquí no hay más nada. Ok. Aquí hay alguien más. Ahora pillamos todas las cosas. Pero, vale. Entiendo que estará por aquí. Y esto es Skyrim. Vale. Ábrete sésamo. No hay nadie vigilando. Papeles de identidad. Vamos a leerlo. Escritura. Caballo. Carcha. Sexo. Cemental. Color. Castaño. Harinoso. Padre. Grano. Abuelo Sleinir. Sleinir es el caballo de seis patas. Bueno, u ocho patas. Más bien ocho, creo. Que es el hijo de Loki. Y es el que, bueno, fue regalado por este, ¿no? A Odín. Y es el que usa Odín. Y además es un caballo que puede volar. Y puede incluso teletransportarse hasta el mismísimo Hel. Hasta Helheim, ¿no? Madre desconocida. Ok. Madre desconocida porque es Loki, ¿sabes? Así que lo robamos. Bueno, es Loki. A ver. Esto es inventado, ¿no? Dentro que cabe. Entiendo. Entiendo. Madre Loki, no. Madre, claro. Desconocida. Porque sería abuela en todo caso. Sería abuela en todo caso. Qué poca... Qué poco oro dan los... Baúles. Abierto, ¿vale? Y esto es... Roba el alijo de la cabaña. Robadísimo. Y, eh, yo vine por aquí. ¿Por dónde vine yo? Este está muerto. Ah, porque me lo he cargado aquí, pero no he... No he llegado a acceder. Creo, ¿no? Por ahí no hay nada. Vale. Ok, pues... Vamos a pillar todas estas cosas. Mucho, 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 demasiado peso. Pero bueno, para eso tenemos también esto de aquí. Que, por cierto, esto también lo tendría que arreglar para irme directamente a hechizos. Bueno, de hecho me puedo ir directamente a hechizos. Pero para irme más con el selector, ¿sabes? Que también molaría. Vale. Amortiguar no, era paso largo. Así que, venga. Ok. Y me había dejado yo a alguien por aquí, ¿no? Esto no era. Se me ha olvidado, ¿o qué? ¿Aquí había alguien? No, no. Era este. Espérate que tiene más cositas. Oro. Vale. Y por aquí entonces, ¿qué? Por aquí no hay nadie. Ah, no, sí. Este tío, ¿lo ves? Este tío era el que me faltaba. Ok. Ostras, ya no puedo caminar rápido, tío. Ya no puedo caminar rápido, gente. ¿Qué va, qué va? Ya no puedo. ¿Sabéis por qué, no? Porque he excedido el peso. Y tengo que ir arriba, tío. Me cago en panini. Bueno, pues nada. O sea, eso está cheto, pero hasta cierto punto. O sea... Porque me parece que era 75 de peso o algo así. Madre mía, 75 de peso, ¿sabes? Es que es flipante. Y venga, más peso, vámonos. Pero bueno, vamos a irnos ahora hasta Escarchita. Rápidamente. Mira, esto es lo de la portada esa. El Boetia es el príncipe de Aédrico que gobierna la conspiración y la traición. Ama la competición y la batalla. Ok, pero era una mujer, ¿eh? La que salió. La armadura pesada absorbe más daño, lógicamente, claro. Obviamente. Que te relajes. Madre mía. Cabeza afuera. Cabecita afuerita. Vale, arco largo. Me da igual. La flecha, el oro y ya estaría. Ok, pues todo el mundo desnudo. He escuchado la voz de un tío. Ah, vale, que Escarcha está ahí. No sé qué hace Escarcha ahí, pero vale. Creo que no hay más nadie, ¿no? Lo escucho bastante cerca. Muertísimo. Muertísimo. Vámonos. El nota no se ha enterado de nada, el pobre, ¿no? El pobre no se ha enterado de nada. Vale, el truquito este. Armadura de acero es que normal, tío. Es que todo esto se vende y sabes a quién se lo voy a vender, ¿no? Está clarísimo. Está clarísimo a quién se lo voy a vender. Ja. Completado. Ve a ver a Luis Letrush. Espérate que me cargo el caballo, ¿eh? Vale. Luis Letrush, ¿quién era? El tío este, ¿no? El F5. Por si acaso. Me dijo que me esperaba en las afueras de la ciudad. Lo que no sé es dónde, claro. Entiendo que será por alguna zona por aquí cerca, ¿no? Porque esto lo tendré... Lo tendré... Lo tendré puesto. Así que vamos a ver el mapa. Y aquí es. Voy a ver a Luis. Vale, a la derecha. Full derecha. Full derecha, vámonos. ¿Cómo que retrocede? ¿Qué dices? Aviérteme esta. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El árbol, ¿eh? Muy bien. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ah, toma por culo. Ah, toma por culo. Vale. Bastísimo, ¿no? Lo que acabo de hacer. Bastísimo. Vale. ¿Y el otro? Buscar forajido bandido. Aquí está. Vale. Tiene todo eso. Me voy a pillar esto. Y aquí pone rey. ¿Qué es esto, tío? Lo he pillado. Ay, lo he pillado sin leerlo. Como odio. Vale. Ok. Antes de pillar el caballo, me gustaría saber qué es lo que hay por aquí. Porque yo puedo saltar, ¿no? Bien. Bueno, mejor no puedo saltar y sería una putada, ¿no? Si no pudiera yo saltar. Ah, mira, joder. Hay un cofre. No lo veía. O sea, estaba buscando un cofre, ¿sabes? Pero no lo he visto. De hecho, estaba buscando por arriba. Poción de curación. Abundante y tal. Bueno. Algo es algo. Menos mal que tenemos a Escarcha para dejarle cosas. Entiendo. Y de momento los papeles van a ser míos. En cuanto al libro. Que ponía rey o algo así, ¿no? Ponía rey, creo. Vamos a poner rey. Aquí está. Hola. Ahora me deja. A dos manos aumenta. A 29, vale. Bueno, ahí lo tenemos. O sea, igual no era tan interesante. O igual sí. Y yo es que los libros estos son largos, ¿eh? O sea, ya lo voy a pasar para adelante por si alguien lo lee de verdad. Pero. Es increíble. O sea, me tengo que leer esos libros, ¿eh? O sea, me los tengo que leer. Vale, sigamos por aquí, creo yo. Así que venga. Por aquí tiene que estar el colegui. Me dijo a la afuera de Risten. Estamos muy a la afuera. Vale, una araña. Genial. Qué bien. Solo bastaría, ¿sabes? Que muriese. Ah, que el caballo se lo ha cargado. Ya está. Escarcha es mío. Que se lo ha cargado Escarcha. Le ha pegado una cove y se lo ha cargado. Puto amo. Además me mola el caballo así blanquito, ¿eh? Como es Escarcha, claro. Buen nombre, ¿no? Vale. No sé dónde está el colega, ¿eh? Está por aquí. Ah, míralo. Ahí está. ¿Le podríamos robar algo? Venga ya, tío. Tomad ya por culo. Ah, que hay otra más. Es que no quiero darle al tonto nabo esto. Toma. Asquerosa araña, tío. En serio, tío. Arañas aquí. Por la cara, ¿sabes? Vale. ¿Y el caballo? Joder, colega. Con el caballito y con todo, ¿sabes? A ver. Quería acercarme yo al tío Paco. Que es este de aquí. Para saber si le puedo robar o algo. ¿Lo has hecho? Sí. He de admitir que no estaba seguro de que... Pero no te puedo robar, ¿no? Eh, tampoco sé para qué le quiero robar nada, ¿no? No, en verdad no. Eh, aumenta tu aguante en 50 puntos. Eso me lo vas a dar ya. Pero sin duda te has ganado tu recompensa. Hagamos el cambio. Va a ser que no. Si mueres podría quedarme con el caballo. Bueno, desde luego eso es verdad. Está bien. Vamos a ver de qué eres capaz. Ojo. No me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo puto creo, de verdad. De verdad, ¿eh? O sea... ¿Por dónde se ha ido? Por aquí, ¿no? Míralo, ahí está. Por ahí va. ¡Ostras! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué crees que estás haciendo? A ver si lo mata otro. Vale, está muerta. Y esta también. Vámonos. Vámonos. ¿Esto de quién es? Ah, polvo de vampiro. Vale. Aguante menor. Oro. Botas de vampiro. Y túnica de vampiro. No me interesa. ¿Crees que tienes alguna oportunidad? No. Eh, ojo. Sí, no. La victoria es tuya. Me rindo. Vale. ¿Y el tonto nabo este? Por favor, ten compasión. No, no, no. No te vayas, ¿eh? No te vayas. Me cago en todo. Que no te vayas. ¿No puede morir o qué? ¿Dónde está? Aquí está. Joder, que no lo veo. Que mira lo que tienes, crack. Aguanten 50 puntos. Aguanten 50. Dámelo ya. Anillo con tal. Esto también. A ver, ya. Ya, obviamente. Te he matado. Oro, 1200. ¿Qué dices? Si no tenía tanto. Pues para mí. Nada, nada, nada. Eh, nos acaba de salir esto. Eh, de puta madre, ¿no? O sea. Me acaba de salir esto. Mmm, genial, ¿no? Lo siguiente. Vale, ¿y aquí qué tenemos? Hacha, polvo de vampiro, ¿o qué? Y ya está, ¿no? Estaba por aquí la otra. Pero no la veo. Y el caballo, el caballo lo puedo llamar, ¿no? Entiendo. O sea, ahora me viene escarcha. Exacto. ¿Y qué pasa con el otro? Pues no lo sé. No sé qué pasa con el otro. Vale, tengo que pillar a la de 5 en punto. Bota armadura. ¿Lo ve? Esta es la armadura que yo digo. Vamos a pillarla también. Así tenemos dos. Vale, vamos a irnos a Riften. Vamos a vender todo. Vamos a irnos a Riften. ¿Viajar rápidamente? Podríamos viajar rápidamente, también te digo. Vamos a viajar rápidamente. Sí. Esto que son los renegados. Son una facción de... Formada tras el incidente de Markard. A Markard tenemos que ir en la cuarta era, en el 176. Afirman que son los verdaderos hijos e hijas del Rich. Ok. La escuela de conjuración ofrece conjuros para conjurar una variedad de Daedra. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Venga ya, chaval. ¿Qué estafa es esta? Es porque he matado al tío ese. No puede... Eso está mal en el juego, gente. Eso está mal en el juego que creo que he guardado. O sea, eso está mal. Eso está mal en el juego. O sea, todo el mundo lo sabe. Así que, bueno, es lo que hay. Ok. Voy a ir a carrera blanca en un momento, pero como si no hubiese ido. Simplemente voy a... Ah, vale, 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 que está... Vale, vale, que matadme, sí. Ok, matadme. ¿Qué quieres que haga? O sea, soy muchos. No entiendo muy bien. Es que no entiendo. ¿Van a curarnos rápido? Nada, me matan. Normal. Míralo, míralo. O sea... Ah, ahora. Yo a ti te conozco después de haberme matado. O sea, estupendo. Estupendísimo, ¿sabes? Ah, y encima reaparece más aquí. O sea, vale, guay. Guay, 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 guay. No lo sientes. ¿Y cuánto es el poder de la peñita esta? Ah, muy bueno. Vale, tengo una magia que puede estar muy bien. Que es este, ¿no? Me matan, me matan. Claro que me matan. Pero vamos a ver. Espérate, voy a cargar o algo. Mortal, supuestamente llamado así por el gran héroe nórdico Moriaus. Es la capital de Tal, aunque es una ciudad bastante pequeña y humilde, de poca importancia económica o estratégica, además de su pequeño aserradero. Bueno, emperador de Tanriel durante la cuarta era, poco después de su coronación. Ok. ¿Dónde estamos? Vale, estamos aquí. ¿Y qué hacemos aquí? Mi pregunta es... ¿Qué hacemos aquí? Y mi pregunta es... Dime que tengo el anillo. Anillo, anillo, anillo. Un 25% de daño. No, 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 no. Yo quiero el... Yo quiero mi anillo. Yo quiero magia alteración. Ok. Yo quiero mi anillo. No tengo el anillo, ¿no? No tengo el anillo, gente. Ah, porque guardé aquí. Vale, vamos a hacer lo distinto entonces, ¿no? Vale, voy a hacer lo distinto. Vale, voy a hacer lo distinto. Así. Es que claro, hay un 32% para tal. Y encima ya es que me cago en su prima, tío. Este es otro... Este es otro... Otro daédrico. Sanguíne. Ah, o sea, son príncipes, ¿no? O sea, no son dioses al final. Son príncipes. Bueno, me he cargado de nuevo al tío, le he robado y tal. Pero se supone que un testigo me ha visto. Y no sé qué pasará aquí. Si le faltas al respeto a la ley... Bueno, no ha pasado nada. Vale, no ha pasado nada. Genial. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a esta? ¿Hola? ¡Helga! ¡Ah! ¡Helga! Creo que este es tuyo, ¿eh? Toma, toma. Ah, de los tres tíos que te has tirado. No quiero saberlo. Mira, tenemos que mantener esto en secreto. Entre tú y yo, ¿vale? No tiene que saberlo nadie más. Si se enteresen de que estoy practicando las artes divelanas en Riften, me echarían de la ciudad. Divelanas, ¿eh? De divelas. Toma esto y no digas ni una palabra a nadie al respecto. Y menos a España. Vale, y me da marca divelana eliminado. Espectro. Espectro. Banda, no sé qué. No he entendido eso, pero bueno. Eres la única que trabaja en el albergue. ¿Dónde puedo emprender? Ah, vale, ya está. Hasta luego, ¿eh? Se lo voy a decir a... A divelana, la verdad. Las cosas como son. Se lo voy a decir. Acabas de llegar a Riften. Sigue mi consejo. Queda... Cállate. Cállate que se lo voy a decir a divelana. Si buscas cama, has venido al sitio equivocado. Divelana. Divelana. Sí. Está durmiendo. Aquí está. La pobre. A ver, despierta. Sí. ¿Cómo? Que no, que no, que no. Que no le daba eso, hombre. Esto. Sí, lo sé. ¿Verdad que es maravilloso? Seguro que chilló como un skiver cuando te la sacaste del bolsillo. Creo que las cosas van a ser muy distintas por aquí a partir de ahora. Y todo es gracias a ti. Toma. Quiero que te quedes con esto. Era de mi padre, pero estoy segura de que sabrás darle mejor. Ojo. Guanteleto de acero de manejo mayor. Vale. Ok. Ok. Muchas gracias. Ni siquiera te importa. Bueno, a ver, a ver, ¿no? Si te he dicho las gracias. Te he dado las gracias y todo. En fin, vamos a vender cositas. Anda. Bueno. Y ahora habrá que aprovechar que no hay guardias. Ese no está mirando. Ese tampoco. ¿Qué dices? No estaban mirando. Asquerosa. No me lo creo. No me lo creo. Puedo hacer desaparecer todos tus problemas con los guardias. Pero no te resultará barato. Hecho. Ahora sigue tu camino. Antes de que te metan un lío. ¿Dónde está el otro? Uy. Vale. ¿Y si hago? No, no. No puedo hacerlo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién me ha visto? ¿Qué? ¿Dónde estaba? Nada, nada. Me ha costado todo más que... En fin, da igual. Me ha costado todo más, ¿sabes? Y no voy a... No voy a recargar, ¿sabes? No voy a... A cargar, quiero decir. O sea... Vaya... Vaya tela. Vaya mierda de robo, gente. Es que estoy ciego. Ese es el problema, yo creo. Que estoy maldita mente ciego. Y ahí hay unas cuantas flechas que hacen esa flecha. ¿Lol? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Quién es este, gente? Ya sabemos quién es este. Ya sabemos quién es este. ¡Qué guapo, tío! Este va a ser el traidor. Ladrón. Pero solo ladrón y ya está. ¿Vincote de plata? ¿De oro? ¿Qué dices? ¿Ganzúa? Ah, es un ladrón. O sea, pero tiene la túnica de... ¿Sabes? Madre mía, mira. Le han dado en el talón de Aquiles. En la muñeca. No veas el pobre, ¿no? Míralo. Ya está aquí. A ver, colega. ¿Qué te trae hoy a Balimun? Pues tú. No, no, no. ¡No! Me cago en... No, si es que me está costando todo. Ah, que no puedo... Recuerda, no servirá nada excepto verdaderas sales de fuego. La fragua reconoce la diferencia. No hay nada como el olor de una hoja candela. Vale, ¿cómo? No me rayes, tío. Por favor, Nece. Quiero comprarte cosas. Esto. Esto. Vale. A ver, necesito venderte cosas. ¿Cuánto tienes? Dos mil. Bien, me gusta que tengas dos mil. Vale. Debería haber guardado, creo yo. Por si me equivoco ahora. O cosas así. Típicas. Vale, tengo armadura de... No tengo... Ah, claro. La he perdido porque como he cargado. Pues no tengo la otra armadura de vampiro. Ok. Vamos a poner las cosas que pesen más. Creo que estoy teniendo un problema enorme. ¿O soy yo? Hay cosas que no entiendo. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas, tío? Aquí, joder. No veía la armadura. Está aquí, cojones. Me ha asustado. Me ha asustado, tío. No la veía. ¿Por qué no la veo, tío? ¿Este ciego o qué pasa? Se supone que está... Armadura de cuero. ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no la veo normal? Armadura horca. Magia de conjuración. Conjuración... Nah, esta la vendo. Pero claro, esta... No, no, no. Es que, claro, no la veo porque soy imbécil. Aquí está lo mío. Vale, ahora sí. Que es que yo también parezco tonto. Un peso de 600. Madre mía. Vale, 2200. Pues vamos a venderle 6. Y ya estaría. Y se queda con 26. Vale, nos hemos quitado un poquito de peso. Así que guay. Y ya estaría. Cosas que comprar. No creo que tenga nada él. Pero vamos a verlo. Yo que sé. A ver, tiene aquí un anillo. Magia más 20 puntos. No me interesa. Otro anillo, tal. Imagino que tendrá mismas cosas que antes. Así que, lo dicho. No me interesa mucho. Resistencia al fuego. Vale, 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 vale. Las armas dos manos. Las pociones creadas. La descripción mejora un 30%. Esto es una bestialidad. Y creo que lo voy a comprar, tío. Porque puedo, ¿no? ¿O qué? Es que no debería, ¿no? O sea, son botas élficas. La discreción mejora un 30%. Puedo comprarlas. Y le pongo... Y le pongo... Claro, se le... O sí, el blue... Mira, ya está. Comprada, tío. Ante la duda. Ante la duda la compro. Armas dos manos. Ok. Las dos manos podrían estar bien también, ¿eh? Podría estar bien también. Voy a pillar flechas de cristal. Voy a pillarlas todas. Y ya estaría. Porque la de cristal creo que eran mejores, ¿no? Ahora no sé si eran mejores las enanas, la de cristal. Bueno, me gusta la de cristal. Vale. Y ya estaría. Y si les quiero vender cosas... ¿Qué cosas le puedo vender? Es que tampoco tengo mucho para venderle. Tampoco tengo yo mucho para venderle, por desgracia. ¿Qué va? Es que todas las ropas y todas las cosas que tengo me las quiero quedar. Por eso tengo tanto peso yo también. Por eso tengo yo tanto peso, tío. Recuerda, no servirá nada excepto verdaderas sales de fuego. Bueno, ya vendremos aquí a vender. Las cosas. Me ha molado mucho el ladronzuelo este, ¿eh? Me ha molado un montón. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Vale? Vamos a ver el mapeado un poquito. Tendríamos que irnos para acá y hacer este viaje. Y luego también tenemos cositas en Ventalia. Entregar la espada y lo de Avento de Retino. Vale. Yo creo que primero iríamos aquí a Paraje de Ibar y luego a Ventalia. Yo creo que sería lo suyo. Encuentra una pista sobre el pasado de Branshe. Ok. También tenemos que hacer eso, pero más adelante. Así que nuestro objetivo ahora mismo va a ser irnos para acá. ¿Vale? Y prácticamente ya estaría. Denuncia a Sarty y tal. No me interesa. Luego, ¿esto qué es? O sea, es que aquí hay... Aquí hay unas cuantas cosas y no sé muy bien lo que es. Aprende más sobre el gremio de ladrones. Vale. Gracias a Delvin. Lo haremos. Pero todavía no. Enseñale el aguamiel a Indarin. Enseñale el aguamiel a Indarin. Ah, no, no, no. Eso tampoco. Eso es lo de chivarse. Y ya está en verdad, ¿no? Porque aquí tengo Skyrim. Y aquí... Denuncia a Sarty y al Jarl de Riften. Tampoco me interesa. El Jarl tenía la llave, ¿no? De algo. Vale. Eso también lo tenemos que hacer. Pero bueno. De momento vamos a alargarnos. Como digo, vamos a irnos por aquí. Vamos a hacer las dos, tres misiones que tenemos por ahí. Y ya estaría. Y nos vamos a Paraje de Ibar. Y a ver qué pasa. Yo creo que va a ser lo mejor. Y nos quitamos misiones secundarias y tal. Porque es que me estoy ya empezando a rayar. O sea, vamos a Paraje de Ibar para vender unos suministros y tal. Unas rutas o algo así era. Así que lo dicho. También es verdad que quizás debería yo quitar cosas, ¿sabes? Porque es que claro, tengo... Tengo prácticamente todo, 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 todo puesto. Ok. Vale. Habría que irse entonces hacia... Vamos a quitar esto hacia la izquierda. Ok. Pues vamos hacia la izquierda. A tope hacia la izquierda. ¿Y a este qué le pasa? Mol. Hombre, Mol. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuánto fúnebre me ha dicho que conseguiste entrar en el gremio? Exacto. Si necesitas tapo sucio sobre alguien, dímelo. Ok. Nos vemos. Venga. Habéis visto que guay, tío. O sea, es que está... Está súper currado este juego. En cuanto a diálogos y demás, es que es una bestialidad. Mira el zorro. De nueve colas. Vale. Vamos a pillar a nuestra escarchita. Y ahí está... Bueno. Quien dice escarcha. ¿Vale? Dice... Dice Freydis. Por la puta cara. ¿Sabes? Pero bueno. Vale. Vamos a ir por aquí. A ver. Hay que irse para allá. Pero, de hecho, había aquí un camino. Que si te salías un poco del camino... ¿Aquí hay otro camino? Ahí parece que hay un sendero. Como que llegabas a otra zona. Esto lo conocemos ya, ¿no? No. Granja de pie nevado. Perdón, perdón, perdón. Y aquí tenemos creo que como una zona de dragón. ¿O qué? Sí. Sí, sí. Vale. Aquí están las piedras. Ojo. No te acerques más. Que no me acerque más. Venga. A cagar. A cagar, compañera. Era importante cargársela, ¿eh? Rapidito. Túnica de mago. Sergen era un 75% más rápido. Esto me lo voy a pillar. Daga élfica. Me la voy a pillar también. Y flecha norteca antigua. Vale. Lo de las flechas. Creo que sería importante ya empezar a colocar las más potentes. Ah, la oscura. Por supuesto. La oscura 17 de daño, tío. Y yo comprando esta. Ah, que la de cristal son 18. Pues entonces hice bien. Activar piedra sombría. Una vez al día. Ah, ojo. Pueden hacerse invisible durante un periodo prolongado. Nada, nada. No, no me gusta. Pero tenemos que fijarnos en el sello. Fijaos cómo es el sello aquí o el símbolo. Es como un señor, ¿no? Decían que este símbolo era como muy especial y tal. O era un sello de los ruiseñores o algo así. Pero bueno. Vamos a irnos a por el dragón, creo yo. O sea, ya que hemos descubierto eso. Vamos a irnos para allá. A ver dónde era. Por aquí era, ¿no? Míralo, ahí veo las escalinatas que nos llevan hacia... Hacia el dragón. Y tendremos que pasar por ahí. Ok, ¿dónde es? Porque está muy lejos esto. Hacer un guardado típico. Hay un carromato tirado. ¿Vale? ¿Podría pasar por aquí? Sí. Quepo. Vámonos. Está altito ya, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Una trampa. Eh, ¿qué dices? He muerto. Ah, vale. No, no he muerto. Ostras, chaval. Lo estaba flipando, ¿sabes? Ya está, ¿no? Era eso que daba poder. Pues se ha cargado al zorro en un momento, ¿sabes? Eh, vale. Tengo miedo. Vamos a curarnos primero. ¿Por qué no sale...? ¿Me he quedado bugueada o qué pasa? Vale, ok. A ver cómo nos cargamos a este señor, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora. Perfecto. Vamos a ver cómo nos cargamos a este señor. Porque tendríamos que utilizar, vamos a poner tipo, por ejemplo. Tendríamos que utilizar todo lo, o sea, todo lo importante. Primero vamos a utilizar el anillo este para aumentar el aguante. Sería importante. Vale. Aparte de eso, no sé por qué no me mejora. Aumenta tu aguante en 50 puntos. No sé por qué no me lo mejora, pero vale. Eh, armas a una mano infligen un 25%. ¡Ah! Un 25% de daño adicional. A una mano. ¿El arco es a una mano? Podría hacerlo. Me voy a quedar con eso, entonces. Luego tenemos también. Los precios son un 10% mejores. Eso me lo tendría que haber puesto. Ah, no. Lo tengo puesto. Genial. Eh, magia de alteración. Luego por aquí. ¿Qué más? Éxito al robar. Armas a una mano e infligen un... Un 20%. Y yo, esto está chetadísimo, ¿no? Arcos. Vale, prefiero el arco. Ahora mismo prefiero el arco. Eh... Botas de aguante. Vale, las botas aquí, por ejemplo, me darían igual. Tendría que pillarme estas de aquí. Creo que serían lo suyo. Y ya está. Resistencia a la escarcha. Y... Y punto. Y discreción aumenta. ¿Le ponemos la discreción ahora mismo? Vamos a ponerle la discreción. Vale, ¿y dónde me coloco para que no me vea, tío? Aquí a lo mejor no me ve. Es que claro, es que sobrevuela. O sea... Me ve clarísimamente. Me ve clarísimamente. Me cago en su prima. Vale, vamos a cambiarnos de atuendo. Estaría guay. Pero eso lo tendría que hacer cada uno, al fin y al cabo. Que... No te pudieras cambiar. Una vez... Decidido la ropa que tienes. Que no te puedas cambiar en batalla. Eh... Hola, 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 hola. Me está reventando. Me ha reventado. Que sigo ardiendo, ¿sabes? Me ha reventado. Vale, vale, vale. No sé si le he dado. Creo que sí. También le he dado a esa. Vale, cuidado porque tampoco... Pobre... Té. Madre mía, qué puto fail, colega. Qué maldito fail. Corre, 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 corre. Madre mía. Qué chungo este, eh. Bastante chungo. Nada, 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 nada. A por él. Calla ya. Vamos, muy bien esquivado. Ah, quería darle. Vale, aprovechamos para curarnos a tope. Que te calles, cojones. Vale. Vale. Que te calles, he dicho. Vale, lo tenemos ya, eh. Ahí está. Vámonos. No se me da mal el reventar dragones, eh. Las cosas como son. No se me da nada mal. Pero que nada mal. Vale, pillamos todo. ¿Esto qué es? Esto es una porquería un poco. Bastón de llamas. Qué guapo. Oro, pergamino, veneno, ámbar, ámbar. No lo había... Y este también mega pequeño. De todo un poco, ¿no? Miedo y desasosiego. Ya que me iba a dar algo de fuego, pero ya veo que no. Ok. Ok, McKay. Y ahí vamos. Como veis, ya tengo peso. Es que, tío, es increíble, colega. En serio, lo del peso es increíble. Pero bueno, tenemos a nuestro fiel Freydis. Con lo cual, en ese caso... Ah, vale. Que se ha hecho daño Freydis. Que es muy... Nada, nada. Que se me cae Freydis. Vale, creo que por aquí podemos ir, ¿no? Por aquí es. Perfecto. Vale, vamos a volver... Hacia atrás. Madre mía, tío. Pedazo de dragón y guapo, ¿sabes? Donde estaba ahí colocado y todo. Muy, muy bonito y muy chulo. Creo que los dragones están también rediseñados con un mod y todo el rollo. Vale, habría que irse hacia la derecha primero y luego a la izquierda. Así que vamos a ello. Teníamos que pasar entre estas montañas. Así que vamos a ello. Se supone que era por aquí, por esta zona. Tenemos que seguir un poquito hacia delante, creo. Y ojo, cuidado porque quizás lleguemos ya a la zona. No lo tengo muy claro. Ojo. Ojo, ojo. Estamos en la zona. La zona... Por cierto. A ver, la misión que estamos haciendo es... Mirador de lengua e investiga. Me cago en todo. Creo que es arriba, gente. Me cago en panini, chaval. Creo que es arriba. Creo que es maldita mente arriba, tío. Vamos a viajar rápido. Ventalia. Madre mía. Cuando hemos dicho rápido, hemos dicho rápido porque estábamos aquí al lado. Me cago en todo. Por arriba de nuevo. Los fail son los fail. Después bajamos rápido. Vamos a ello. A ver qué hay. O sea, tiene que haber algo más, ¿no? Entiendo. Algo que no hemos pillado. Algo más por esa zona de allí, entiendo. O por aquí. Oh, ahí veo una hoguera. Aquí veo una hoguerita. Y pedazo de vistas, ¿eh? Mira lo que veo por ahí. Mira lo que vemos por aquí. Guapísimo, ¿no? ¿Y esto qué es? Cadáver calcinado. Ojo lo que... Ostras lo que tiene aquí. Tiene una pedazo de espada. Forja de... Ojo, forja del caos. Lumor Noir. Invoca la forja del caos para crear armadura Lumor Noir. Muy guapo esto, ¿no? Usar, entiendo. ¿Vale? Nota suicida. Se ha matado él. Ah, era un vampiro también. Ok. Vamos a leerlo. No puedo soportar la idea de vagar sin cesar a través del tiempo sin ti. Claro, vampiro es inmortal, ¿no? He elegido convertirme en mortal para que podamos volver a reunirnos. O sea, se ha convertido en mortal... Para poder morir y volver a reunirse en Sovengar o donde sea. Muy chulo. La verdad, muy chulo. ¿Y qué tiene esa...? O sea, ¿qué es lo que hemos pillado? Pues no lo sé. Hemos aprendido la forja del caos. Que me parece que son como conjuntos especiales o algo así. ¿Cuándo los veremos? En el próximo capítulo. Hola, 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 hola. En el próximo capítulo es lo más... Hola, hola, hola. Es lo más seguro que lo veamos. Así que venga. Vámonos. Que no... Vamos. Y ahora había que irse hacia la izquierda. Mira el carromato este por aquí. Totalmente chamuscado. Dando la pista de que... Jeje. Arriba se encontraba un dragón sete. No, no son uno, sino dos. Genial. Genial. Qué alegría. Qué alegría me dan. Vale, perfecto. Cueva de la deriva del cristal. ¿Pero qué dices? ¡Ah! Vale, ¿estamos aquí? Sí, esta es. Ya decía yo que me sonaba el nombre. Venga. Ah, vale. Que apenas... Que apenas le hago daño. Ok. Que esta me revienta a mí. Estupendo. Venga, más gente. Vale, buena. Y ahora toca a este donto. Atrás. Estoy tocadísimo. Vale, me voy a curar, gente. Bueno, cuando digo curar, mejor un nuevo nivel. Que va a ser de aguante, por ejemplo. O salud. Va a ser salud. Va a ser magia. No te vayas ahora. No te vayas ahora, asqueroso. Vale. Necesito a Freydis. Que se va... Se va muy bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Que es darle muchas cosas. Vamos a darle lo que más peso tiene. Que, claro. Una de las cosas que está. Que no se las he vendido. Porque soy idiota. Luego también el hueso de dragón. Bin. La escama del dragón. Bin. Ya tengo un poquito más de espacio. Pero entiendo que puedo también quitarme esto. Los arcos infligen un 20% más de daño. Y no me lo he puesto. ¿Qué pasa? Porque tengo cuál. Tengo el del sigilo o algo así, ¿no? Tengo la... La capuchita, creo. En fin. Da igual. Eso está bien, ¿no? Suficiente, espero. Venga. Vámonos. Yo creo que sí. Yo creo que es suficiente de peso. Uy. Van a morir súper fácil, ¿eh? En el culete. Mierda. Venga, vámonos. Hay otra más, ¿eh? Vale. Ojo, cuidado aquí. Hola, chaval. Mira el... El guerrero que está por ahí muerto, ¿no? Flecha de cristal. Importante. Muy importante recuperar las flechas de cristal. Las que podamos. Ahí hay un señor mu... Entiendo que está muerto. Qué guapa la cueva, ¿eh? Qué guapa la cueva. Bastón de encantamiento. Y esta es Gathnor. Buscar. Arco, armadura. Flechas. Misterio de Talara. Volumen 2. Tenemos el primero. Vamos a leerlo primero. Porque creo que nos va a dar algo. Pero no. No nos da nada. Qué guapo. Además, era larguísimo. Era larguísimo el primer libro. Vamos a pillarlo. Ganzúa. Pim. Y esta es Talara, ¿no? Esta es Gathnor. Y yo debería leerme el libro, ¿no? Entiendo por qué. Ala, ala, ala. ¿Qué tenemos aquí? La última voluntad de Gathnor. Y esto es... Capilla de Kinaréz. Vamos a ver lo que nos hace Kiraneth. Kiraneth. Sí. Kinaréz. No, tío. La bandeja, no. Vale. Vamos a primero a ver lo que nos hace la chica esta. ¿Qué es? La piedra del regreso. No. Esta es. Aumenta tu aguante. Venga ya. Aumenta tu aguante en 25 puntos. Pues ya está. Kinaréz. Me molas. ¿Te molo yo? Tú a mí me molas. ¿Qué hora es, por cierto? Uy, solo estoy cuarto. Completa. Investiga la cueva de la deriva de cristal. Consigue el mineral de locura. Me falta eso. Gathnor, mi compañero y amigo de confianza, ya descansa. He levantado un santuario en su honor que brindará paz a los viajeros cansados. De las pocas posesiones materiales que tenía en vida, la más preciada era un martillo de guerra hecho de un cristal que, según cuenta, ganó a cara o cruz. Después de meses de investigación, llegó a la conclusión de que era una especie de tesoro de otro mundo. Su último deseo fue que lo escondiese hasta que venga a reclamarlo alguien que habrá caminado por las islas tenebrosas. He conseguido, perdonad un momentín, quiero poner aquí una cosita, ahí está. Vale, he seguido sus instrucciones al piel de la letra y ahora el martillo está protegido por un poderoso hechizo de ocultación importante. O sea, está súper oculto a ver dónde lo encontramos. Para romperlo hay que conseguir sendas, muestras de los materiales con los que supuestamente está hecha el arma. Ojo, ámbar y mineral de locura. Me falta el mineral de la locura esa, ¿no? De existir serían valiosísimos por sí mismos. Si he lanzado bien el encantamiento, el hechizo se romperá al colocar los minerales en las brasas que hay junto al cuerpo de Gathnor. Por favor, si mi amigo no estaba loco, es posible que algún día esta arma inigualable vuelva a empuñarla una mano digna. Mi pregunta es, ¿es un hacha, no? O sea, deja una mano o es a dos. Pues no lo sé. Pero, 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 ¿no? Vamos a pillarlo, por supuesto, el libro. Me ha molado bastante las cosas como son. Y no tengo ganas de lechuga ni porquerías de esas. Por aquí no hay nada. Y aquí tenemos un cofre con, ah, no con lo que necesitamos. La zanahoria. Y yo, es que qué bien se ve hasta las zanahorias, ¿sabes? Se ve todo muy bien. Vale, pues a ver qué. Me has asustado un poquito. Que vas a dar toda la vuelta. Ah, y ahora te quedas parada. Muy bien. ¿Dónde estás? Que no veo. Madre mía, eres muy malo, Pablo. Ahí está la primera. Le he dado dos veces, ¿no? Pero es que vaya mierda. De puntería, amigo. Venga. No tengo ya... Me queda una flecha de cristal solo. Tenemos que hacer flechas de cristal o comprarlas. Aquí no hay nada, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿vale? ¿Qué pasa si no leemos el libro? Es que no deberíamos leer el libro, quizás, ¿no? Gathnor. Quería que era una chica. Pero es un elfo. Vale. Y la nueva habilidad... O sea, la nueva misión... O sea, es esta. Es una, ¿vale? Pero estaba muy lejos. Estaba cerca de Ventalia. Bueno, cerca de Ventalia. O sea, tampoco está tan lejos. Y luego... En varios... Conseguí el mineral de la locura. ¿Dónde está ese mineral de la locura, amigos? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde cojones está? Aquí tenemos que ir. Y... Mineral de la locura. Tú me dirás. Encuentra a Kese en la capilla de Perite. Encuentra el campamento de los Santos Tal. Esto es llevar el acuerdo de compra de Klerk. Luego, por aquí, investiga la ruina de Arkham. Consigue el cangrejo de barro. Es verdad. El cangrejo de barro, tío. Y yo. Demasiadas cosas. No sé dónde está lo que estoy buscando, ¿eh? No, no. No sé dónde está. No sé dónde lo encontraremos. Pero lo tendremos que encontrar, como digo. Vamos a irnos hasta aquí. ¿Vale? No tengo tampoco mucho tiempo. Así que... Vamos a irnos para allá. Y lo dejaremos ahí. Sin entrar y sin nada, creo yo. Bueno, no sé. Me quedan 10 minutos. A lo mejor llegamos, ¿eh? Me lleva un buen material, creo yo. Y lo de los libros tiene que ser bastante, bastante interesante. Como digo, vamos a irnos... Primero vamos a irnos para acá. Ah, que puedo viajar rápidamente allí. No, 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 no. Me interesa poner un marcador. Vale. Perfecto. Marcador colocado. Y creo que es por aquí. Vale. Tenemos una torre también por esa zona. Vamos a pasar de las torres. Creo yo. Y na, este juego se ve increíblemente bien, ¿eh? Aquí está la torre. Y me dirijo a ella. Vale. Torre de luz oscura. Nuevo descubrimiento. Es que... Que seguro que... Que hay cosas ahí súper increíbles. Corre. Corre. Lo que decía. ¡Oh! Y se pone a llover, gente. ¡Qué guapo! Y el oso creo que se ha empezado a pelear con un lobo o algo. Madre mía. Se pone a llover, pero... ¿Hola? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Chetado, no. ¿Por qué iba a estar chetado? Curación menor. ¿Dónde está? Que me mata, que me... O sea, este tío me va... Me va a reventar, ¿eh? ¡Qué asco! Tomar por culo subnormal. Y yo me ha reventado, ¿sabes? ¿Me ha reventado el colega este? Vaya brujo al jardiano. Zafiro, ¿sabes? No veas. 75%. Gema de alma superior. No está mal. No va a servir. Y un bastón de atrapa alma que... Si el objetivo muere en 60 segundos, llenará una gema de alma. Daño cero, ¿eh? Entonces, no sé qué idea tiene. O sea, le das a uno y luego te lo cargas, ¿no? Entiendo. Entiendo que sí. Vale. Pues ya estaría. La cabeza salió... Salió a pescar la cabeza. Así de repente te encuentras un mago que te ataca. Y un mago que te lanza unas pedazos de bolas que parecen que son de pergamino, ¿sabes? Pero bueno. Estamos llegando. Vale. Estamos llegando a una casa que no veo. Aquí está. Esta es la casa. Aquí hay una casa. Ahí hay un señor muerto. Hola. Túnica y cinturón. Bueno, pues nada. Será el dueño, entiendo, ¿no? La casa para mí. ¡Ey! ¿Y esto? Ah, o sea, nota de bandido. Requiere llave. A traducir. A ver. Vale. Nosotros tenemos órdenes, ¿no? De usar este lugar como... Como almacenamiento, ¿no? Estoraje. Para pieles, telobos y tal. Y uno de nosotros limpia el cuerpo. Ok. Eh... Ok. A ver. Vale. La llave. O sea, el jefe tiene la llave. En la parte superior sería... O de arriba, de falcar. Tú. Eh... Tú es diente, ¿no? Eh... ¿Vale? Y que la sangre es difícil de limpiar, prácticamente. O sea, eh... La llave... Está encima... O está en... Está ahí, ¿no? En... En faldar. O está al norte, ¿no? De faldar, podría ser. No sé. O arriba, o en la... Sí. O en... En frente de faldar, o algo así. Entiendo que encima, ¿no? Pero bueno. Esto lo podemos pillar, por cierto. Lo vamos a pillar. ¿Qué cojones? ¿Lobos? Eh... No. No es un lobo normal y corriente. Las cosas como son. Es un maldito oso de la cueva. El cual... Va a pillar un poquete. Le hemos dado. Venga, para tu casa, tonto. Vale, garras de oso, flecha de hierro. Ok. Eh... Vale, requiere llave. O sea, tenemos que ir a... Ya no me acuerdo del sitio, tío. Me cago en todo. Pobrecito este, tío. Vale, pues tenemos una buena casa aquí también para dejar basura, ¿no? Las cosas como son. Vale, tendríamos que ir entonces... A ver que yo me aclare. O sea, la ropa que llevamos es súper fea. Es torre de lujo. Claro, es que esto está en español. Eh... Eh... Era como fal... Como falda, ¿no? Creo que era. No sé dónde está eso. Bueno, da igual. Ya, ya lo veremos. De momento hay que ir para acá. Colocar marcador. Sí. Vamos para allá. La casa está por aquí. El marcador está por... ¿Dónde está el marcador? Detrás nuestra. Por allí. Madre mía, lo que tarda en saltar el caballisto. Y madre mía, la lluvia también, ¿eh? Vale, vamos a llegar a la zona y lo dejamos ahí, gente. Muchos ruidos raros. Venga, vámonos. Bueno, al menos tenemos un caminito por aquí. Es que no se ve nada, tío. Vale, creo que hemos llegado a... Sí, aquí es. Según la brújula es aquí. Pues he llegado sin mirar la brújula. Las cosas como son. Vale. Ostras, esto era una... Aquí es donde perdió la espada, ¿no? Entiendo que sí. Que aquí es donde perdió la espada. Por favor, no te bugues. Uy. Uy, uy, el caballo que está al borde de la muerte. Vale. Avancé a hacer. Vale. Y esto era... Llévalé el léxico. Ah, pues no, era lo del léxico. Venga, vamos a ello. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y 27, mierda. Vamos a hacerlo rápido, ¿eh? Vamos a hacerlo rapidísimo. A ver, quiero yo usar la flecha oscura. Vamos a usar flecha oscura. Sé que tengo una de cristal. Pero es que no tengo ganas de ir cambiando todo el rato. A ver qué tenemos por aquí. No me gusta este sitio. Siento como si nos observaran. Es una tarea sencilla, Drenen. Entramos, robamos el léxico y nos vamos. No te pongas nervioso. Si vosotros dos no podéis afrontarlo, contrataremos a otros. Sima. Basta. Sus servicios serán más que suficientes. Continuemos. Entiendo que no me verán, ¿no? Exacto. Son como espíritus y nosotros los vemos de alguna... Por alguna forma... Bueno, no sé. Porque me ha dado discreción, ¿sabes? Con lo cual... Bien. Ha ido para allá. Ojo. 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 ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Madre mía! Chunguísimo, ¿no? Engranaje. Claro, sí. Voy a pillar yo eso ahora mismo, ¿sabes? Con todo lo que pesa. Vale, pues de momento nos curamos. Y aquí lo mismo, ¿no? Mineral de oro. Ostras, ébano. Para mí, ¿no? Aceite nano también. Me lo voy a dejar un poquitín. Y eso dice que salga. ¿Cómo no? Vale, cuidado con las trampas. Vale, aquí escucho cositas, ¿eh? Este sitio es increíble. En efecto. Avanzo. Es una biblioteca del tamaño de una ciudad. Y alberga... Avanzo. Udur. Por ahí tenemos algo, ¿eh? Qué guapo. Qué guapo, ¿eh? En verdad. ¿Qué guapo, en verdad? Puerta. ¿Será esto un atajo? Me da mal rollo eso, ¿eh? Ahí está. Muertísimo, creo. Ahí tenemos otra cosa, ¿o no? No, ¿no? Creo que no. Vale, a este me lo he cargado. Iba encima de algo, ¿no? Engranaje otra vez. Virote enano. Virote. Virote. Virote, gente. Y esto abató el mal rollo. Parecía que iba a lanzar llamas o algo. Vale. ¿Y eso? Me lo he cargado. ¿Y por qué antes no me lo cargaba? Pues no lo sé. Pero... Vale. Ok. O sea, es que aquí tenemos... Esto no sé muy bien qué es. Pero parecía trampa, tío. Atrancada por el otro lado. O sea, que tenemos ahí un atajito. Vale. ¿Y por aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Esto lo puedo desactivar y abrir puerta. No, balcón de... No sé a dónde estoy yendo. Un balcón. Y mira lo que está lloviendo, gente. Madre. Esto... Sin llover y tal sería muy bonito también, ¿eh? Venga. Para adentro de nuevo. Me cago en todo. Me cago en todo. Vale. Creo que todavía no he empezado. Quiero ver una cosa. Vale. Todavía no he empezado. Vale. Había que ir por aquí, creo. Y ahora estamos en la parte de arriba. En la parte de arriba. Me voy a dejar caer. Bueno, de hecho... Ah, no. Digo, de hecho se baja por aquí, pero no. Me dejo caer. Y se supone que tenía que seguir por aquí. Venga, para tu casa. Araña, ¿sabes? Es araña. No creo que tenga nada, ¿no? Plato, tal... Bueno, pueden tener cosas valiosas, ¿vale? De momento los virotes. Porque son los pocos virotes que me están saliendo. ¿Es manco, Pablo? No. Era una distracción. Toma. Ah, no. Que no le doy. Ahora sí. Pero no le daba, tío. O sea, apunto en la cabeza y no le doy. Curioso. Mira, granate perfecto. Y metal. Metal de duerme insólido, pero... O sea... Ah, que es un ling... Que esto es un lingote que pesa 25, tío. ¿Qué me estás diciendo? Para que no sirve el... Paso, paso, ¿vale? Paso. O sea, si en algún momento lo necesito... A lo mejor hago trampas, ¿sabes? Porque, tío, estamos tontos. O sea... A lo mejor o busco una de estos de ruinas... O hago trampas y... ¿Sabes? Fallo, ¿no? Ah, pues no. Le he dado, le he dado. Genial. Abrir puerta. Vámonos. Y cofrecito, ¿no? Oro, gema, tal. Bueno. Nah. Nada de interés realmente. Y este... Pieza. Es que muy, muy, muy pesado, ¿no? Vale, perfecto. Cuidado. Vale, guay. No se han dado cuenta. Genial. Pieza duemer. Y aceite, enano, gilcopio. Y gema. Vale. Vale, estamos llegando a una nueva zona. Interesante, además. Vamos a hacer un F5 típico. Vale, aquí hay bastante peñita, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Acabaré con el sufrimiento. Podría haberlos juntados. Creo que habría sido lo mejor. Eso es. Fijaos lo que ha pasado. Qué guay, tío. Podría haberlos juntado a los cuatro, pero claro, yo no sabía realmente dónde estaban. Vale. Y por aquí tenemos algo. Algún secretillo. O algo del estilo. A ver, que vea. Nada por aquí, nada por allá, ¿eh? Vale. ¡Ay! Qué susto, colega. ¿Apuño o qué? Venga, para tu casa. Araña y nada sin poder. Y mira lo que tiene, ¿sabes? Y mineral de asoke. Habrá que pillarlo. El tuyo. Gema poco común. Gema de alma común. Vamos a pillar la gema. Ya la he pillado. Vale. Esto por aquí. Fragmento de metal. Que es un lingote también. O sea, esto es una... Rayada. Demasiado, demasiado. Otra puerta. Y ahí tenemos a otro tío. Eh, sí. Vale, pero esto no es élfico. Esto es enano, ¿no? O sea, todo esto es enano. Bueno, y vale, se deshicieron. Se deshacieron, iba a decir. Se deshicieron de estos. Completamente, la verdad. Vale, otro giroscopio. Guantaletes. Armas a una mano. Tío, de verdad. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una maldita locura. Vale, vámonos. Están tocando cosas valiosísimas. Avanchel, ánimo, no sé qué. O sea, estamos ya llegando a la zona, ¿eh? Estamos ya muy cerquita de la zona. Escucho por ahí ruido a la izquierda. Pero igual son máquinas. Mierda. ¿Por qué fallo? ¿Por qué fallo, colega? Pa' tu casa. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Facilito. Claro, es que con la... Entre el arma que tengo. Las habilidades. Y el daño de flecha. Es que tengo que hacer tela de daño, ¿eh? Tengo que hacer bastante. Vale, ojo, cuidado. Dificultad normal. Me gustaría que la dificultad se aumentara, la verdad. De las cosas estas. Porque es muy fácil. Que deberíamos contratar, ¿qué? Martillo de guerra. Ojo. Ojo, qué mal objetivo. Nada, no es interesante. Gema. Y fragmento de metal. No sé si pillarlo para desencantarlo, ¿sabes? Lo voy a pillar para desencantar. Uh, ladrones. Uno no es capaz de forzar una cerradura. Ja, qué pringados. Qué pringados. Y yo sí he sido capaz. Vale, sigamos. No hay trampas por aquí. Sigo escuchando cosillas, pero... Parece que... Parece que no hay nada, ¿sabes? Vale, esa entonces es la... O sea, por eso hay cofres, ¿no? Porque, claro, no sabían cómo abrirlos. Eso es lo único que lo explica. Eh, tío. Tío, 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 tío. Tío, tío, tío. De verdad, ¿eh? No veas tú. No veas tú las cosas que estoy consiguiendo. Vale, por allí veo algo bastante importante. Mira, por aquí durmieron. Qué susto. ¿Robar? No había previsto el tamaño de avance un cernil. No fue necesario para descontrarse. Contempla raíces. Unas pocas horas de sueño y deberíamos volver. De la cima. Quizá deberíamos volver. No quisiera volver. Breya. Que drenen. Ya sabes que el léxico guardado en el corazón de este lugar posee los conocimientos acumulados de varios siglos de cultura duemer. Por no hablar de la paga. ¿Y qué? Pues que no vamos a regresar, necio. Además, no te dará miedo un puñado de hombres de metal dormidos, ¿eh, drenen? Al final acabaría... Drenen. 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 Ah, no. Me estoy rayando. Drenen no era el que estaba muerto, que le hemos robado el... El bastón, ¿no? Entiendo yo que no. ¿Puerta? Cojones, qué susto, tío. Menos mal que estaba agachado, ¿eh? Menos mal que estaba yo agachadito. ¿Vale? ¿Y por aquí qué hay? No hay nada. Esto se tiene que... Esto es para algo, ¿no? Eso tiene que ser para algo. Armadura tachonada, no me interesa. Otra... Otra hacha. Pillamos, pillamos, pillamos. Llevas demasiadas cosas para correr. No, tío, no. No me digas eso. Vale, nuevo nivel. Aguante. Por favor, dímelo. Ajay, sí, señor. Vale, ojo, creo que hemos llegado a una sala bastante importante. Que parece que no es la sala final. Vale, no hay nadie por la derecha. Parece que no. Vale, vamos para acá. A ver qué tenemos. Gema, amatista y gema. Usar laboratorio de alquimia. Pózima. Ok. ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Comernos cosas, tío. Comernos cosas. Porque eso seguramente quitará peso. Vale, seguimos achaditos. Y seguimos avanzando. Que debería ser por aquí. Vale, seguimos. En la boca, ¿sabes? En la boca. Vale, muertísimo. Hay otro detrás. Que viene. Ah, no llega, vale. Estupendo, más arriba. Ahí sí, ¿no? Justito, la verdad. Muy por abajo, pero justito. Bien, 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 bien. Otra amatista, ok. Por aquí no hay nada. Pillamos esto. Otro virote, lo pillamos. No hay nada por aquí. Y por aquí. Aceite, gema. Ok. Vale, aquí no debería haber nadie, se supone. Y por aquí ya. Tampoco, ok. Por aquí tampoco. Vale, más conversación. Vámonos. Tú dijiste que estaban dormidas. Yo dije que estaban esperando. Parece que algunas esperaban a que alguien intentara llevarse el léxico. Estupendo. Vale, ok. Sigamos. Me cago en todo, tío. Vamos a ello. Que voy... Voy tarde, tío. Voy tarde. Voy tarde, pero quiero hacer esto, tío. Y no creo que quede mucho. Bueno. Mierda. Quería que iban a ir para... ¿Sabes? Vale. Ahí no le da tampoco, tío. Sigue con vida. Bueno. Pues la reventamos. Del tirón, ¿no? Todas. Vale. Por ahí nada. Por aquí parece que tampoco. Nos dejamos caer. Estos no se despertarán, ¿no? Porque están dormidas y todo el rollo, pero... Las veo muy en funcionamiento, la verdad. Aquí había una piedra. Mineral de piedra lunar. Me la pillo. Y cómo no... Objetos. Vamos a tirar algo, anda. Vamos a tirar algún objeto con muy poco valor. Túnica con cinturón, por ejemplo. Los guantaletes estos de acero también. Y ya está. Ya de momento. Vale. Entiendo que habrá que ir por aquí. Vámonos. ¿Podríamos haber ido a sigilo? Claro. Es que este juego también en sigilo podría molar bastante. ¿Sabes? O sea, si lo ponemos en máxima dificultad, está en normal, ¿vale? En la por defecto. Aquí tenemos a quien? Drenin. Este es Drenin, gente. O sea, el primero que murió, ¿no? Aumenta la habilidad de armadura ligera en 12 puntos. Joder, chaval. Cuántas cosas. Y más conversación. Sobre Drenin, entiendo. Ojo. ¿Lo matarán? Total, ¿eh? Estamos cerca del México. Breya. La cima. Seguiremos sin Drenin. Ok. Y a ver, ¿nos saldrá ahora el Drenin por aquí muriéndose? No, ¿no? No. Pero molaría. Hubiese molado. En fin. Le entró el pánico al pobre. Boilerí. Vamos a ello. Estamos muy cerca. ¿Sentís la llamada del léxico? Claro. Un buen disparo. Cuando tengamos el léxico, hemos de llevarlo hasta su pedestal. A partir de ahí sé lo que hay que hacer. Pero no el saber del léxico será mío. Dirás que el saber del léxico será nuestro. Jeje. Por supuesto. Se van a matar entre ellos. Raíces, traidor. Raíces, traidor. Seguro. Seguro que es traidor, ¿eh? Segurito. No me ve, tío. No me ve, tío. Estoy aquí en la sombra y no me ve. Además son máquinas. Como que les cuesta más detectarme, ¿no? O sea, eso llega a ser una persona y me detecta del tirón, ¿eh? Del tirón. De todas formas, también es verdad que tenemos un 30% más de... Bueno. Estamos también un poquito OP. Ojo, ¿eh? Ojo. Oigo el léxico, ¿eh? Todo loco. Metal enano. Esto es que lo tengo que pillar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ostras, se le muere a alguien más, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Comida. Todo esto, por ejemplo. No lo quiero. Mantequilla. Fuera. Aguamiel nórdica. Fuera también. Fuera. Fuera. Restora 20 puntos de aguante. El aguante se regenera un... Ah, vale. Fuera. Trompa de mamut. Fuera también. Vale. Todo eso fuera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto. Ajo. Huevo de gallina. Raíz trepadora. Tal, 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 tal. Lavanda. Vamos a hacer todo esto. Para saber lo que tiene cada cosa. El dedo de gigante vale bastante, pero bueno. ¿Te imaginas que me muero ahora del tirón? Espero que no, la verdad. Polvo de vampiro también me lo como, ¿por qué no? Me lo estoy comiendo, ¿no? Sí. Eh, plumas de bruja cuervo, me lo como. Sales de fuego. Ah, esto no lo quiero yo. Corazón de draedra tampoco. Y sales de vacío, me lo como también. Vale, pues... Pues mira, mira todo lo que pone en la parte derecha, ¿sabes? Pero bueno, hemos descubierto unas cuantas cosas. Vale, aquí está ya, aquí ha caído uno. Pero este está como muy vivo, ¿no? Se le mueve ahí. Contempla raíces, ha muerto. Pin. Ganzúa, daguerro, collar de caballero menor. Armadura pesada. Y ya estaría. O sea, es como que... ¿Esto qué significa? Que me defiendo más del fuego ahora mismo, ¿no? ¿Ojo? ¿Ojo? Muertísimo, ¿eh? Muertísimo, colega. Muertísimo. ¿Qué es esto? Centurión, ¿sabes? Ojo de cristal, vámonos. Once. Las que compré. Gran gema de alma. Gran gema de alma. Esto es la leche, creo, ¿eh? Eso sí, está vacía. Pero bueno. Pero bueno. Breya ha muerto. Y la otra, la otra ha salido con vida. La otra ha salido con vida. Esto no tiene nada. ¿Esto qué es? Nada. Anillo de plata. Ya voy a pillarlo por no hacerle el feo, pero vamos. Amatista, venga, hombre. Más de cristal. ¿Qué tenía? O sea, ¿tenían flechas de cristal o qué pasa? Loquísimo, ¿no? ¿Y había otro más o no? Parecía que eran tres. Activar receptáculo. Bueno, 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 bueno. F5. Completado. Activar. E. Le he dado a la E, pero no me va. Es porque ya está activado, ¿no? Ya está. Ya está. Eso es todo. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar aquí, gente. Este es... Hola, mira dónde, mira dónde. Mira dónde lo dejo. Tachán. Y esto da a la puerta. Por ahí fui. Y esta es la salida. Esta es la salidita, gente. A la derecha. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, como siempre. Muchas gracias por verlo. No ha estado nada mal. La aventura. Tenemos que... No sé si entregar el receptáculo o algo así. No me he llegado a entrar bien. Lo hemos activado. Pero es para que el espíritu creo que se liberase o algo así. Porque si no, pues... No lo entiendo. Eran espíritus, podíamos verlo. Y era para que descansara en paz, ¿no? Porque consiguió robarlo o algo así. Creo. Pero bueno. De vuelta a Skyrim. De vuelta a Skyrim con nuestro fabuloso Freydis. Y lo dicho. Sigue lloviendo un montón. Espero que os haya gustado, como siempre. Nos vemos en el próximo capítulo. Más cerca. Más cerca de paraje de Ibar. Mucho más cerca. De hecho, creo que deberíamos ir ya. Y además creo que me va a dar tiempo. Porque he visto una actualización. Y creo que me da tiempo. Dos. Lo que vendría. Cuidado. Lo que vendrían siendo dos minutos. Dos minutos. Pero yendo a saco a... Sin despistarme, ¿sabes? Yendo a saco. Me da tiempo, creo. Así que vamos para allá. A hacer un F5. Y lo despedimos allí en paraje de Ibar. Que madre mía. Eso sí. Próximo capítulo. Creo que no estará lloviendo. Espero que se pase la tormenta. Estamos yendo bien. Estamos yendo estupendamente. Venga, un lobito. Como no. Un lobito que no me deja en paz. Déjeme en paz. Vamos. Tú puedes. Ahí está. Qué grande el caballo, ¿eh? También. Escalando, ¿sabes? Buah, grandísimo el caballo. Enorme Freiris. Vámonos. Vamos por aquí abajo. Y aquí que tenemos. Un oso. ¿Vale? Que se pelea por comida. Y yo le pego un placaje. Por la cara. Y vámonos que nos vamos. Tenemos el camino. A nuestro a favor. Y este camino tiene que conducir. A paraje de Ibar. Paraje de Ibar. Que no sé si era el de la zona de los. De los viejales estos de la voz. Y todo el rollo. Ahí ya no estoy del todo seguro. Aquí veo. Espérate. Me ha parecido ver algo. Por aquí. Me voy a acercar un momento. Voy a hacer un F5. Y ojo. Cuidado. Porque. Creo que esta zona es bastante importante. Por el símbolo que me aparece abajo. ¿Vale? Lo bueno es que es todo recto. Mierda. Como si me muera. Verás. No me gustaría esto. ¿Qué es? Ruinas de tal. No, 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 no. Salgamos. Salgamos de aquí. No, no, no. No vamos a hacer nada. Que no, que no. Que no vamos a hacer nada. Vale. Llegamos. Campamento Imperial. Aquí hemos llegado. Gente. Aquí están los heridos. Míralo. El símbolo de Skyrim. Cofre. Robar. Y este señor. Legado. Facendil. Un legado aquí. O sea, tendríamos. Tendríamos que hablar con él. Vale. Estamos aquí. O sea, podemos dejarlo aquí. De hecho, lo vamos a dejar aquí. En el campamento Imperial. Vamos a poder dormir para que se haga de día y todo el rollo. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado como siempre. Voy a hacer un F5 porque se puede complicar esto. Pero parece que huyen, ¿no? Sí, se encargan ellos. Vale. A mí me gustaría dormir. Pero no sé si tengo alguna zona. Cama con dueño. Saco de dormir, vale. De momento es que no veo nada, tío. Bueno, ahí están los Imperiales contra los Rebeldes. Y los caballos. ¿Sabes? Que se está cargando a... Pues muertísimo. Encima, me quedo yo con esto. Nada, no me interesa. Y aquí ha muerto... Ojo, aquí ha muerto un Imperial, ¿eh? Ojo, pues mira. Me la quedo. Y flecha de acero. Ya estaría. Vale, pues lo dejamos justo aquí, como decía. Espero que... Madre mía, vaya día lluvioso. Ah, mira, aquí tenemos un herrero. Vendré cosillas. Lo dicho. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.